Super American Disco Ay, dime, dime qué te pasa, corazón Ay, dime, dime qué te pasa, corazón Que te noto bien alegre, corazón Que te noto bien contento, corazón Cuidado con el amor, corazón Cuidado con el amor, corazón Que el amor hace sufrir, ay, corazón Que el amor hace llorar, ay, corazón Corazón de Belón, este es el poco sensación Y yo te dije no le quieras, corazón Y yo te dije no le quieras, corazón Que el amor hace sufrir, ay, corazón Que el amor hace llorar, ay, corazón Pero no le hiciste caso, corazón Pero no le hiciste caso, corazón Y ahora de qué te arrepientes, corazón Y ahora de qué te lamentas, corazón Con sentimientos Sí, sí, sí Y seguimos bailando con el Congo Sensación Y le presento a los mejores del Calderón Y le presento a los mejores del Calderón Haciendo música nacional Para el mundo entero Para el mundo entero Que se escuche Ey, 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 ey Lo entero Le presento a los mejores del Calderón Seguimos dando gracias a Dios Por la motivación musical Que ha hecho esta orquesta linda Con música buena y sabrosa ¡Que suene, que suene! ¡Se va a ser una orquesta hermosa Juanca! ¡Juanca es un movimiento! ¡Juanca es un movimiento! ¡Juanca es un movimiento! Siga bailando, siga bailando Con alegría, con alegría Vámonos, vámonos De más Jumera que para mi selección El Ecuador, mi selección El Ecuador, mi selección El Ecuador, mi selección El Ecuador, mi selección Vaya, vaya bailando Con alegría Para que baile toda mi linda gente Con sabor Es el juego, sensación El Ecuador, sensación El Ecuador, sensación El Ecuador, sensación El Ecuador, el calderón Vaya que sí Báile con alegría Báile con alegría Báile con alegría Báile con alegría Super Americanis Go Con alegría, con alegría Báile nomás Bien bonito Báile con alegría Báile con alegría Báile con alegría Y vuelve Al tromiconbo, sensación Con nuestra música linda La que nunca muere La que baila todo el mundo Con sentimiento Uy, uy, sí La gente de mi barrio ¿Cómo está mi gente quiteña? ¿Cómo está mi kido lindo? Quiero bailar Mucha gozo ¿Qué linda gente quiteña? Y a la gente de calderón De aparente La asalto y la crepilla Y toda mi linda gente Báile con alegría Super American Disco Vamos a bailar No mezclamos No se agita música No dominamos música Para que venga la gente de Río Vanga Tata Cunga Amato Y todas las tierras ecuatorianas ¡Eso! Y ahora nos vamos a la provincia de Juagura Y la gente de Manta Contravalo Manta ¿Están mis oscabaditos? ¿Dónde están? Quiero verles bailar Estaremos en el llamor en septiembre ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 Esto es música buena Esto es música sabrosa Aquí lo bailes como más Más piqui Más piqui Más piqui Más piqui Más piqui Más piqui Te acuerdas de mí, mujer bonita de mi amor, de si te acuerdas de mí, ahora que estás con otro amor, sé que llorando estás por mí, ahora que estás con otro amor, sé que llorando estás por mí. Arrepentida sé que estás, por el cariño que te da, arrepentida sé que estás, por el cariño que te da, mujer bonita de mi amor, porque tú no me esperaste, mujer bonita de mi amor, porque tú no me esperaste. Dicen que quieres regresar, pero con otro amor estás. Y aquí estamos, con la gran bomba azul de Calderón, desde el peaje norte, sí señor. Mi gente bonita de Calderón, a gozar muy bonita, con la cual más arriba, sí señor. Con los mejores géneros musicales, los mejores géneros musicales, Roberto DJ, el original. ¿Y dónde está mi gente bonita? Desde Andorante, la capilla, Calderón. Arrarme, baila, arrarme, comadre, vea Arrarme, baila, arrarme, 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 arrarme Para Don Juanito Tupiza, allá en la capilla Y un saludo para mi gente linda, allá en la magdalena alta Para la familia Rojano, bailalo, bailalo Y como gozamos mi gente bonita de San Miguel Oye, lo máster, eso es para ti, aquí está tu canción Eso, y las papitas cual, cual, que son alojadas Arrarme, baila, arrarme, baila, arrarme, 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 arrarme Arrarme, baila, arrarme, 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 arrarme,